Música Saskia Juárez es una de las pinturas más destacadas de la entidad. Con un estilo y expresión muy personal en su trabajo, cuenta con una trayectoria de 48 años y 36 años como catedrática del Taller de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, antecedente de la escuela y hoy Facultad de Artes Visuales. Bueno, yo estaba en la secundaria 3, que estaba en la colonia del Prado, todavía está ahí. Y en el camión de ir de la escuela a la casa, me encontraba con dos personas que estaban estudiando en el Taller de Artes Plásticas. Era Javier Sánchez y Alberto Cavazos. Entonces, su hermana era mi compañera. Y cuando nos subíamos al camión, le pedíamos que nos enseñaran sus dibujos. A mí la pintura me había gustado siempre mucho porque mi mamá y mi papá los dos pintaban. Y tenían una preferencia por la pintura muy grande, aunque les gustaba oír buena música, les gustaba dibujar, pintar. Pero mi mamá siempre fue una persona muy constante en eso, mi papá no tanto. Y desde niña la veíamos pintar, la veíamos dibujar y todo. Pero no en forma muy particular, ¿verdad? Nada más para no olvidarlo. Cuando iba yo a salir de secundaria, les dije que quería estudiar Artes Plásticas, que ya sabían dónde. Ya me habían informado de dónde quedaba el Taller de Artes Plásticas. Quería yo dedicarme a eso definitivamente. Y cuando salí de la secundaria, allá voy a Artes Plásticas. Y me decía mi papá, no, ¿quieres estudiar una carrera, medicina? Él tratando de animarme, él no tenía fe en mí. Y además, le molestaba mucho que me hubiera inscrito en el Taller de Artes Plásticas. Pero pues, uno, cuando tienes un objetivo en la vida, puede empezar eso desde bien niño o ya muy adulto. Pero yo, terqueándole ahí, llegué al Taller de Artes Plásticas. En el Taller de Artes Plásticas, algunos de sus maestros fueron Gerardo Cantú, Ignacio Ortiz, Mario Fuentes, Pablo Flores y José Guadalupe Guadiana. Sin embargo, sus deseos de superación la llevaron a estudiar en la Academia de San Carlos en la Ciudad de México. Tuve la suerte de que me tocaron tres maestros o cuatro maestros por ahí extremadamente entusiastas. No que estuvieran bien formados todavía, no que estuvieran los grandes pintores, pero el entusiasmo era impresionante. Nada más imagínense a un Gerardo Cantú de veintitantos años, a un Ignacio Ortiz y en escultura creo que estaba Mario Fuentes. Gentes muy jóvenes, llenos de entusiasmo, que me empezaron a transmitir el que había que dibujar bien, el que había que tener buenas bases, de una forma académica o una forma de taller, pero muy metido en el dibujo, en la pintura y en la escultura. No había grabado en ese tiempo. Entonces, el problema fue que creo que después de seis meses o cerca de un año, pues Gerardo Cantú e Ignacio Ortiz se fueron a Chequenlovaquia con una beca. y se quedó el taller sin ellos, pero con otras gentes muy valiosas como Pablo Flores, como Guadiana, José Guadalupe Guadiana, muy buen pintor también. Y, pues, a trabajar con ellos. No me quedé con un dibujante tan bueno como Gerardo, pero Pablo era colorista, era más pintor que dibujante, con una idea más moderna de la pintura. Gerardo era muy, muy conservador en ese sentido, porque él daba sus clases como los había aprendido en los cursos que tomó en la Esmeralda o en San Carlos, creo que tomó algunos. Entonces, yo me quedé con ellos, estos maestros, como tres años y medio. Pero, llegó un momento en que me sentí saturada, que no podía avanzar. Y, pues, mi papá estaba bien enojado. También, como que yo me estanqué un poquito y empezó a ver ciertos problemas. Y ya ponte a estudiar seriamente, que es una cosa muy común. Y dije yo, pues, ¿qué puedo hacer? Déjame investigar a dónde me puedo ir. Y, nada, pues, me dijeron que existía San Carlos, que pertenecía a la UNAM. Y me fui a investigar. Y allá voy. Cuando me dieron el resultado, vi que, pues, cubría mis aspiraciones y mi interés. Y me fui a pedirle una beca a José Alvarado, yo solita. Estaba bien jovencita, tenía 17 años. Y, pues, nerviosismo y todo. Llego ahí y dice, por favor, dígale al pintor de acá, de Cadereyta, a don Federico Cantú, que venga a mi oficina. Y allá viene Federico con un overol y con una gorrita, esas de ferrocarrilero, esas rayaditas. Y se quita la gorra y se sienta. Y dice, mire, don Federico, aquí tenemos a esta jovencita que quiere irse a estudiar a San Carlos. ¿Le daremos la beca o no se la daremos? Y yo me acuerdo que Federico así me vio de pieza a cabeza y dijo, pues, se la damos. Sin familia en la Ciudad de México, a los 17 años de edad y con solo 600 pesos mensuales de beca de la entonces Universidad de Nuevo León, la joven tenaz se marchó a estudiar en la Academia de San Carlos. Durante su estancia, en todo momento, pensó en regresar a Monterrey para retribuir la beca. Y me fui con 600 pesos al mes de beca dado, otorgado por la universidad. Y yo dije, como quiera, lo hago rendir. Sin familia, sin nadie en México. Y voy llegando así un poco a casas de asistencia y todo. En una casa de ellas sí me quedé hasta que llegó una hermana mía a vivir allá. Pero todo el tiempo que estuve en la carrera, estuve en un solo lugar con una familia. Y mi carrera estuvo tan rica. En San Carlos llegué y llegué y inicié. Me dijeron que sí podía rivalidar materias y le dije que no, no me importaba. Volví a empezar de abajo, de dibujar bodegones, pero yo ya con mucho dibujo. Y como que eso también me dio muy buena entrada con los maestros. Que iba muy disciplinada, iba muy atenta a las indicaciones. Entonces, hay gente que tiene mucho talento natural. Yo lo que siempre he tenido es mucha tenacidad. Talento natural me falta. La verdad es que me falta. Pero tenacidad tengo mucha. Y los maestros como que me empezaron a ayudar y apoyar. Y luego me veían de fuera. Allí no había mujeres de fuera. Todas las mujeres que había eran del DF. Entonces, me empezaron a apoyar y me empezaron a ayudar. Y salía con ellos al paisaje los fines de semana. Decía, vamos a juntar un grupo, nos vamos. Maestros y alumnos nos íbamos. Y pertenecía a un grupo de muy buenos artistas. Afortunadamente, mi grupo de compañeros fue muy, muy bueno y muy interesante. Cada año tenía que traer mis calificaciones para que me renovaran la beca. Y aunque ya no estaba don José Alvarado, de todas maneras me siguieron renovando la beca. Este, Ladislao. Era el que le entregaba el dinero a mi papá y mi papá me lo mandaba. Y cuando yo llegué, dice, no, yo a tu papá me acuerdo, yo le entregaba tu beca. Entonces, la vinculación con la universidad es tan fuerte que me pasé toda la carrera en México con la única y exclusiva intención de regresar a Monterrey y pagar la beca. O sea, mi intención era venir y pagar la beca, la beca que me habían dado, porque yo tenía esa idea de responsabilidad de que las becas te las dan para que tú de alguna manera correspondas a ese gran favor que te hicieron. Al llegar a Monterrey en 1967, los maestros base del taller eran Rodolfo Ríos, los hermanos Pablo y Jaime Flores, Efren Yáñez, Alfonso Cárdenas, Armando López y Mario Fuentes, entre otros. Aquí tuvimos nuestro teórico, que era José Guadalupe Ramírez Santos. Nuestro teórico, que no fue tampoco despreciable, era una persona muy... en su conversación hablaba de la estructura de los cuadros. Entonces, aunque no te enseñara de una forma muy, muy, muy científica, la composición, el ritmo del cuadro, etc., como lo dijo Santos Balmori, él dio muy buena estructura también teórica para nosotros, para los que estábamos en el taller de artes plásticas, y lo consideramos así muy importante también en nuestra formación. Recuerda también los ambientes que se formaron por medio de las charlas que sostuvieron maestros y alumnos que les dejaron gran aprendizaje. Y no tan solo se aprende pintando, o no tan solo se aprende enfrentándote al quehacer, sino que también se aprende a través de la experiencia de las otras personas, lo que te platican. Y eso yo creo que es una de las grandes enseñanzas que te dan las personas. Todos ellos, los que he mencionado, eran también unos excelentes conversadores. Y aunque no te enseñaran a hacer las cosas, toda la conversación te iba enriqueciendo. Por eso, cuando el taller de artes plásticas le decían taller de artes plásticas, valía la pena, porque no tan solo pintábamos, sino discutíamos de arte, y hablábamos de pintura, y hablábamos de pintores, y hablábamos de nuestros sueños, que es lo más importante. En esa época, al morir prematuramente el pintor Manuel Durón, responsable del taller de grabado, Saskia se hizo cargo del área. Entonces, cuando llego yo a Monterrey, Manuel Durón había fallecido, y había dejado un taller muy interesante de litografía. Ese taller de litografía lo había venido a montar, creo que un año o dos años antes. Dos años antes. El maestro Alfredo Salce se lo trajo de Michoacán. Era una prensa muy antigua, hecha en Nueva York, que parecía esas camas de tortura medievales, así con un gran timón y con cueros y cosas así para mover las mesas con to y piedras, que son muy pesadas. Entonces nos pusimos a hacer grabado metal, litografía, y también empecé un poco de serigrafía en ese tiempo. Curiosamente, como había llevado un poco de taller de serigrafía con un maestro ahí en San Carlos, no porque me tocara, sino porque me gustaba meterme a los talleres, a aprender. Entonces hicimos también algo de serigrafía, cuando nadie hacía serigrafía aquí en Monterrey, más que la serigrafía comercial, la que hacía anuncios, la que imprimía botellas, todo eso. Ya que terminé en, digamos, en ese taller, no terminé, sino lo desarrollé y se echó a andar el taller y todo, pero hubo tiempos en que me dieron otros talleres también. Empecé a tener el taller de pintura en otras ocasiones, empecé a tener el de dibujo. La vida académica yo creo que fue muy importante para mí porque tuve que llegar un poco a hacer cambios. O sea, la universidad me dio una beca para prepararme y tener más conocimientos. Entonces, si yo ya los traía, pues vamos a hacer cambios, ¿no? Y empezaron a tratar de organizar clases con un seguimiento, ¿verdad? Estamos hablando ya de los 70's. En los 70's ya había más gente preparada, algunos de los muchachos que habían regresado a la Esmeralda también. La pintora vivió la transición de principios de los años 70 al crearse el Instituto de Artes en 1973 y cuyo primer director fue Miguel Covarrubias, hasta la formación de la escuela y hoy Facultad de Artes Visuales. Había inquietudes para hacer una escuela formal, pero en ese tiempo hubo una propuesta de parte de Miguel Covarrubias para hacer lo que llaman Instituto de Artes, apoyado por el licenciado Raúl Rangel Frías, que tenía una casa ahí en el Obispado, en donde se dio el espacio como para hacer ese Instituto de Artes. O sea, yo entiendo que se habían un poco esclerosado los talleres y le faltaba un poco de evolución, pero Miguel llegó con la idea de empezar algo de nuevo. Y ahí fue cuando hubo un poco de conflicto con nosotros, los del taller. Nos molestamos, peleamos. Miguel sigue siendo mi amigo, pero en ese tiempo fuimos rivales. Yo lo quiero mucho a Miguel. Y pues no nos dejamos como taller de artes plásticas que terminara con todo un proceso de tiempo que teníamos. Entonces solicitamos ser independientes, no estar al margen de Miguel. El proceso que Miguel quería era ya sin tomar en cuenta la escuela de teatro, sin tomar en cuenta el taller de artes plásticas, formar una escuela completa sin nadie de nosotros y de hacer todo un instituto nuevo dentro de la universidad, con clases teóricas, con sus artistas también. Algunos eran del taller, la mayor parte era del taller, pero pues no eran los maestros que estábamos ahí. Entonces, pues, se vino el pleito, porque eso fue pleito. Y dijimos que eso no era posible, que cómo podía terminar con una tradición de muchísimos años, con una escuela con sus altas y bajas, seguía siendo muy universitaria. Y acabamos ganando un poco el punto. Se acabó ganando un poco el punto. Yo me jubilé en el 97, pero me encantó enseñar. Me gustó muchísimo ser maestra. Yo creo que... Yo siempre he pensado que el hombre debe tener una profesión y un oficio. Mi oficio fue ser maestra. Mi profesión fue ser pintora. Para Saskia Juárez, es importante que los jóvenes no dejen de lado la pasión y los sueños, pero es fundamental que no solo se queden creando castillos en el aire, sino el concretar los sueños, llevarlos a la realidad. Deben de buscar dentro de ellos la pasión. Eso es base para la actitud de hacer arte. Su matrimonio con el poeta y promotor cultural Andrés Huerta la mantuvo estrechamente ligada al arte, además de continuar saliendo al campo a pintar paisajes y el de formar una familia. Pues Andrés era vendedor de medicina veterinaria. Y Andrés salía conmigo. Y ahí ando yo pegada con él. Y él iba a los pueblitos, vendía su medicina, y yo me quedaba en el pueblo pintando casas, pintando el campo, pintando pueblitos completos. Y esa fue la otra causa por la que me volví paisajista. ¿Verdad? Y me empezaron a catalogar como paisajista, sin yo quererlo, porque sé pintar de todo, en realidad, ¿no? Figura humana, etcétera. Pero me fui centrando en ese tema y hasta la fecha no se me acaba. Sigo encontrando cosas muy impresionantes, muy padres para pintar. Para Saskia Juárez, la búsqueda artística no es estar a la moda, sino realizar su obra con la mayor honestidad posible y verdadera, y que la haga feliz. Siempre había sido una preocupación mía pensar que mi pintura era figurativa, que es que ahora se estila mucho el aportar, el dar, el decir, esta persona ha aportado esto en la pintura cuando no hay nada nuevo bajo el sol. Y una ocasión viajé a España y me encontré con una exposición de un pintor español que se llama Antonio López. Él es un pintor hiperrealista. Y a él le habían cerrado las puertas de las grandes galerías en España porque era precisamente figurativo y tendrían un tapiz o un miró o un picazo. Y pues el señor era hiperrealista, entonces no tenía nada que hacer en las galerías donde nada más había autores con un planteamiento moderno de las cosas. Entonces, un día una persona que llegó a dirigir uno de esos museos le dijo a otra persona, pues este señor, todo el mundo lo considera un buen pintor, ¿por qué no le hemos hecho una exposición? No, pues porque no, no se presta a la idea que tenemos del arte contemporáneo. Antonio López había dicho que no había necesidad de hacer innovaciones, que lo que era importante era ser honesto y hacer lo que a ti te gusta hacer. ¿Para qué hacer innovaciones? ¿Para qué decir voy a aportar tal cosa cuando no eres tú mismo, no eres honesto, no estás haciendo lo que realmente te gusta? Entonces, Antonio López me dio a mí la clave para mi tranquilidad al respecto. Que te importe muy poco si llevas una corriente, si llevas la otra, si aportas o dejas aportar. Lo que más importa es que lo que tú hagas te esté haciendo feliz, te sientas apasionado a lo que haces, sin que te estorben las ideas de los demás. Lo más importante es lo que tú pienses, no lo que pienses tú demás, los demás. Pero la base de esto es compartir y comunicar. Comunicar la verdad que tú estás plasmando a la verdad que la gente también espera escuchar. Porque es un lenguaje, ¿verdad? Saskia Juárez ha recibido diversos reconocimientos en su vida como el Premio a las Artes en 1989. Además, la Facultad de Artes Visuales le brindó un homenaje por su trayectoria artística y catedrática. Sin embargo, lo que más la llena de orgullo es que una de sus obras se encuentra en la Capilla Alfonsina de Ciudad Universitaria y que sea apreciada por universitarios y público en general. La misma Facultad de Artes Visuales me hizo como en dos ocasiones un homenaje por 25 años y creo que otro por 20. Y una exposición, fíjate que no recuerdo el año, una exposición aquí en el Teatro Universitario hay una sala de exposiciones y me hicieron un catálogo muy bonito en la universidad y también me hicieron una exposición retrospectiva desde mis inicios. Me gustó mucho esa exposición porque era desde el 58 en delante y la exposición constaba de 160 obras. Era bastante cantidad. Mira, el premio a las artes me lo dieron, fue el primer premio a las artes y yo estoy orgullosa un poco de ese premio porque fue el año que pinté lo que está en Capilla Alfonsina que para mí es mi obra más importante porque está en un lugar tan visitado, tan conocido que esa es la esperanza de que nuestro trabajo lo conozca la gente, todo tipo de gente. A más de cuatro décadas de haberse iniciado en la pintura, con numerosas exposiciones individuales y colectivas realizadas tanto en el país como en Estados Unidos, Saskia Juárez considera que no solo el arte y la familia se han convertido en sus razones para existir. Me siento bien, fíjate, me siento bien conmigo misma porque la la razón de existir es es este bueno primero la familia y y esto se supone que debe ser segundo ¿verdad? Pero hay una cosa muy curiosa primero y primero creo que les di el mismo nivel Aunque señaló que sus emociones van de un extremo a otro consideró difícil de autodefinirse Ay no me lo hace creer pero un poquillo tímida aunque puedo estar con ustedes platicando y todo pero no me gusta estar entre mucha gente en multitudes me siento cohibida este soy muy tranquila ya cuando me enojo algo y quiero hacer algo soy muy apasionada también o sea voy de extremo extremo de lo muy tranquila a muy muy este combativa no no agresiva no agresiva no yo nunca tengo mal humor eso sí no soy enojona ¿qué te diré? ¿cómo me puedo finir yo? está difícil eso no agresiva no s Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.